Bienvenidos al sorteo 59-63, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 31 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, muy pronto en facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio cuál es el número ganador. 9-7-7-9, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 97-79, 9-7-79, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, nos felicitamos el saludo a los apostadores en Ansermo y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.